Hace 12 años con el día de hoy, estamos llevando la felicidad a todos los trabajadores de la educación aquí en Baja California Sur. Estamos llevando el decimosegundo gran sorteo, en el cual nuestro principal objetivo es reunir a todos los trabajadores de la educación aquí en Baja California Sur. Y creo que lo estamos logrando. Nuestra primicia fue un día al año darles esa posibilidad de llevar a cabo un sorteo para que ellos puedan en determinado momento llevarse un vehículo último modelo, llevarse unas cuadrimotos, llevarse unos artículos de línea blanca, etcétera, que fue donado en su mayoría por gente con quienes tenemos convenio, gente ligada directamente al sector educativo y por supuesto, quiero decirlo también enfáticamente, el gran apoyo que recibimos por parte del gobierno del estado.